Más de 500 compañías se han presentado en el Consumer Electronics Show 2019 en Las Vegas, con innovaciones para tratar enfermedades o atender la salud, aunque muchas de estas alternativas han dejado de lado la seguridad en los datos de los usuarios. Así lo advirtió la firma de ciberseguridad Kaspersky al referir que los dispositivos presentados en el evento ayudan a diagnosticar, monitorear y tratar enfermedades, pero en muchas ocasiones dejan expuestos los datos de los usuarios en la red. Lo anterior deja a los pacientes y usuarios vulnerables ante los ataques de cualquier criminal cibernético. De acuerdo con los expertos de ciberseguridad, los usuarios de muchos de los dispositivos presentados en el SES pueden sufrir ataques por amenazas como violación de la privacidad, negación de servicio o ataques directos contra los dispositivos médicos. De igual forma, con acceso local o remoto al almacenamiento de la información, sustitución de datos almacenados o transmitidos, suplantación de identidad y ataques de ransomware donde se encriptan o se borran los datos del usuario. Notimex